Hola, gracias por el saludo, Santi. Creo que quien decretó ese Día de Periodistas Deportivos Internacional es una asociación que lo ha premiado usted. Sí, la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos porque hoy cumple además 99 años de su fundación, de su creación. Yo centro que le tiro. Lo que quiere decir que para, sobre todo para usted, el Día del Periodista Deportivo es todos los días del año. Adelante. Muchas gracias igualmente. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a meternos obviamente en un tema que ha impactado, más allá de que era sabido, indudablemente de la lamentable e irreversible situación que atravesaba el estado de salud de José Fuentes. Bueno, conocer la noticia en la jornada de ayer de su fallecimiento fue indudablemente que un impacto. Sin duda, no por esperado, generó menos dolor de que realmente impactó a toda la sociedad ya desde la madrugada, desde el viernes para el sábado. Y bueno, hoy se vivieron escenas de enorme emoción. Ahí es el momento del aplauso del discurso del doctor Hernández Navasco. Es que en un momento dio esa frase que dice que no preguntes por quién doblan las campanas, sino porque las campanas doblan por ti, José Fuentes, presidente nacional. Fue un momento muy emotivo y ese es el aplauso. Ahí está, sí, exactamente. Por parte de quien, bueno, obviamente cumplió distintas funciones a lo largo de su vínculo con su querido club nacional de fútbol, como el doctor Hernán Navasco, es por supuesto que desde ya que nosotros también nos sumamos al saludo, al sentimiento de solidaridad, primero y antes que nada que a la familia, José Fuentes, a su señora Fosa, a su hijo, a su hermana Laura, que durante muchos años fue compañera nuestra aquí en Canal 4, también le enviamos el saludo en este momento de dolor y por supuesto intensivo a todo el club nacional de fútbol. Sin duda y bueno, estuvo, el mundo del fútbol se vio conmovido y fue un desfile de personalidades de, obviamente, fundamentalmente de nacional, pero de todo el fútbol en general. Y como lo vamos a ver ahora, por ejemplo, vamos a comenzar el repaso de los testimonios de quienes estuvieron presentes en este adiós a José Fuentes. Los que estábamos cerca de José sabíamos que era muy difícil, que José podría tener una vuelta a este triste final que le tocó encontrar, pero bueno, llegó el día, llegó el momento, creo que también él se fue en paz, se fue como dice el video institucional que dimos a conocer, se fue con aquello que él había le dio más de lo que él hubiera esperado, y bueno, la verdad que ese nos fue un gran presidente, un gran hombre, un gran compañero, un gran compañero, un gran compañero que nos juntó a todos, que nos llevó, que en este poco tiempo que le tocó ser presidente hizo grandes amigos, grandes amistades, grandes relaciones. Ignacio Alonso, en representación de la OF, fue a llevar su saludo final. Quería construir desde la racionalidad y quería construir desde el consenso y eso realmente le va a hacer falta el fútbol uruguayo porque era una figura clave. Es el presidente de una de las dos colectividades más grandes que tiene nuestro país. Entre los diferentes dirigentes que estuvieron presentes en la sede de la calle 8 de octubre, también estuvo el presidente del club atlético Peñarol. Hablábamos todas las semanas, nunca pensé en tener relación con un presidente nacional. Un presidente de Peñarol puede venir a un entierro, un presidente nacional, gracias a Dios estas cosas son excepcionales, por protocolo o porque tiene ganas de venir a despedir a la persona de José. Y se lo dije a Alejandro, no voy por protocolo ni voy por dar un gran mensaje que el Uruguay tiene que seguir dando. Porque en realidad los radicales son el 5% de la sociedad, el 95% de la sociedad es la que festeja que en Uruguay pasen estas cosas. Que el otro día los cuatro presidentes de la República estuvieran juntos en una celebración, que yo con Ale pueda hablar normalmente y que con José haya hecho un vínculo de amistad. Y por supuesto, Sergio, que también buena parte del plantel principal de nacionales estuvo presente. Claro, sí, sí. Más allá de la parte dirigente, futbolistas que tuvieron relación con Fuentes en este último año. Claro, y el que obviamente habló en representación del actual plantel de nacionales fue su capitán, Sergio Roiget. Yo, del momento que asumió José, obviamente tuve contacto porque él fue el que me dio la cinta de capitán, entre comillas. Me tocó dar la cara por el grupo y teníamos una relación muy amigable. Obviamente siempre hubo temas de discusiones como capitán y presidente, pero siempre en buenos términos. La verdad que una persona muy transparente, sencilla, respetuosa, que nada, la verdad que uno que es hincha nacional está totalmente agradecido por lo que hizo por el club. Que yo estaba ahí, yo veía todo lo que hizo, todo lo que peleó por nacional, deportivamente, económicamente, social. Entonces, la verdad que es un gran ejemplo como presidente. ¿Te pidió que no te vayas? Y no te digo que me lo pidió, pero sí un poco la charla en broma estaba. Me dijo que era importante para el club, que sería bueno que me cargue un tiempo más, pero siempre dándome esa libertad de que si llegaba alguna oferta me debería poder ir. Que estaba totalmente agradecido con lo que yo había hecho por el club. y eso habla lo que fue José como persona. Sí, yo ayer en el diario del fútbol me enteraba a través de Jorge Seré que José Fuentes es técnico de fútbol. Sí, claro. Esas cosas que yo no las tenía en cuenta. Y el fútbol tuvo mucho... Colón. Claro. Como técnico. Mirá vos. Son cosas que van más allá de todo lo demás, porque él podría pensarse desde otro lugar como presidente. Y la relación con los futbolistas hace que la historia, cuando Eduardo escriba su próximo libro, como siempre escribe libros que tiene que ir con la historia del fútbol, cuando hablemos de Fuentes, uno de los hitos va a ser la traída de Suárez. Y la jugada maestra que le hizo al tomarse un avión sin preguntar y estar en medio de la consolares y volver cuando todo el mundo se le estaba tirando en contra por no haber hecho nada. Y bueno, lo hizo y salió bien. Esas cosas me parece que hay que destacar. Como también destacar la presencia de... Hoy veíamos, junto con el presidente nacional y el presidente Peñarol, de otras personalidades que tienen que ver con Peñarol. Yo igual quiero no exagerar con elogio hacia figuras de Peñarol que fueron porque creo que eso debe ser lo normal. Sí, porque ¿qué pasa? Esto es como elogiar al que encontró una billetera y la devuelve. Y si la tenés que devuelve... Si nos sorprendemos tanto porque en este caso gente de Peñarol va al velatorio de alguien de nacional o viceversa, es que no estamos bien como sociedad. Exactamente. Yo creo que... En este caso, así como lo de los presidentes de la República es un caso excepcional a veces en América o en el mundo, en lo que tiene que ver con el fútbol, lo normal es que pase esto, que vayan los presidentes, los expresidentes a ese lugar y que no haya que aplaudirlos por eso. Tal cual, sí, sí, bien concumplir, pero es un tema... Exactamente. Debería ser normal, no debería llamarlo la atención. Pero bueno, entre quienes asistieron precisamente estuvo el expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani. Vine a despedir a una buena persona, un muy buen tipo y un gran dirigente. ¿Qué les decía la gente cuando los veía juntos? Y se mataban de risa, ¿no? Entonces, había mucha gente que me decía, que conocía en boca de urno, ché, bueno, ahora vas a volver. Y dices, no, por favor, no vuelvas, me decían. En bromando, ¿no? Siempre... El fútbol, reitero, es muy noble. Pero esto, ojalá que este momento tan triste pueda ayudar a la gente a darse cuenta que el fútbol es otra cosa, que el fútbol es esto. No, es el deporte más lindo que hay, ¿no? Bueno, en minutos en Telenoche vamos a...